Veis que estáis hoy dos grupos. Os hemos juntado a los dos executives que en este momento estáis estudiando en la escuela. Unos que acabáis de empezar y otros que lleváis ya una etapa ya bastante avanzada. Hemos querido mezclaros por dos motivos. Primero, porque tenemos hoy una masterclass muy especial. Y como tenemos una masterclass muy especial, queríamos que tuvierais ambos master la oportunidad de escucharla. Y por otro lado, porque yo creo que es muy bueno, aunque os veo que os habéis separado por master, que os mezcléis y os vais a mezclar porque vamos a trabajar. No vamos solamente a escuchar, sino vamos a trabajar. Con lo cual, también es muy interesante que dos grupos que estáis en distinto momento del master podáis luego trabajar a lo largo de la tarde y de mañana de forma conjunta. Bueno, yo quería dar la bienvenida y sobre todo agradecer muchísimo la presencia de Eduardo Ponset y de su equipo. Eduardo Ponset está colaborando con la escuela como uno de los expertos en conocimiento y sobre todo tiene mucho mérito, que me estaba diciendo ahora que venía de Chile, de no sé dónde, que haya hecho un hueco para estar con nosotros y para trabajar con nosotros. Y sobre todo, yo sé, porque me lo ha comentado en alguna ocasión, que le gusta estar cerca de la realidad. Y vosotros sois la realidad. Sois gente que sigue transformándose, que sigue formándose y que tenéis influencia en vuestras empresas para cambiar cosas. Y él nos va a hablar de cambiar cosas. Nos va a acompañar luego su equipo. Nos va a acompañar Octavi durante la tarde, Octavi Planels, y luego Verónica y Pedro Delgado. Y mañana seguiremos con otra sesión. Yo creo que a Eduardo es muy difícil presentarle, yo no sé presentarle. Todos sabéis que es el director del programa Redes, que es un gran divulgador, escritor. Para mí lo más importante es que es una persona que influye mucho y que influye en gente joven, en gente de distintas generaciones. Y es una influencia positiva, con lo cual, si yo lo tuviera que escribir de alguna manera, para mí es una referencia positiva. ¿Por qué hacemos esta sesión hoy? ¿Por qué vamos a hablar hoy del tipo de cosas de las que nos suele hablar Eduardo Punset? Porque tiene mucho sentido dentro de la filosofía del máster. Si os acordáis, cuando iniciamos el máster, yo ya os hablaba al inicio de la importancia que tiene hoy en las empresas empezar a trabajar otras inteligencias. Y hablábamos de la inteligencia emocional, hablábamos de la inteligencia creativa, de la inteligencia digital, de la importancia que tiene saber gestionarlas. Hasta ahora gestionamos proyectos y no nos damos cuenta que detrás de un proyecto hay una persona, detrás de una persona hay unas emociones. Tenemos que aprender a gestionar muy bien las emociones de la gente y nuestras propias emociones. Algunos habéis estado ahora de viaje en Silicon Valley, habéis estado una semana. Hemos estado en un instituto californiano que trabaja todo este tipo de cosas, que es un poco la transformación integral del individuo, donde le dan mucha importancia a conocer muy bien cómo se forman las emociones y cómo podemos trabajar en favor de ellos. Con lo cual, lo que quería es enmarcar esta sesión que vamos a tener hoy y mañana, porque le estamos dando mucha importancia, creemos que tiene mucha importancia el saber manejar y el saber entender algo que es muy desconocido, que es cómo funcionamos y las bases científicas de cómo funcionamos. Por mi parte, nada más, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias. Y yo me llevo a mi libreta para apuntar. ¿Tienes tu micrófono? Gracias, Eduardo. Bueno, es una alegría de verdad el poder estar con vosotros un rato. Es cierto que vengo de no sé dónde, de Valparaíso, de Brasil la semana pasada. Es cierto que después de Valparaíso me fui a Berlín con un grupo de empresarios jóvenes que gestionan a empresas del mundo turístico, pero que han nacido a raíz de un buen restaurante, que se han hecho luego hoteles, por ejemplo. ¿Y cómo se llamaba la del hotel? La del hotel... La del hotel... Relé Chateau. Era una serie de compañías que habían nacido con motivo de que tenían un restaurante buenísimo, que se llamaba Relé Chateau. Y luego de esto hicieron hoteles, con el mismo esmero y cuidado, pero distintos. Y luego de Brasil, digo de Brasil, de Valencia, no, tampoco, de Berlín, esto era en Berlín, me llevaron ayer o anteayer a Valencia. Y en Valencia era en la facultad tecnológica, o no sé cómo se llama, pero es la de ingenieros, la de gente especializada en agricultura, sobre todo. Y tienen el mismo problema que en todo el mundo. O sea, lo bonito de todo eso es ver que los problemas... Ellos estaban preocupados por tal como sería el mundo en el 75, o sea, dentro de 30 años o así, más o menos. Y entonces consideraban dos grandes apartados. Uno era el crecimiento de la población, y esto estaba controlado, o sea, afortunadamente o desafortunadamente, era menor que lo que había sido los últimos 30 años. O sea, si los últimos 30 años había aumentado, yo qué sé, 30.000 millones, digo 3.000 millones, pues esta vez iba a aumentar 2.000 millones. O sea, que esta incógnita la tenían más o menos presente y conocida. Quedaba por saber qué haces con estos 2.000 millones, cómo aprovechas mejor la alimentación por cada unidad de energía, por cada unidad de agua, por cada... O sea, que el problema es siempre muy parecido. Y a mí hoy, permitidme o dejadme que hable un poco en voz alta, explicándoos lo que he visto, lo que he sentido, de gente que, como vosotros, están preocupándose por lo que va a ocurrir los próximos años, ¿no? Y lo primero, lo primero que no se me va de la memoria, es lo que dijo un amigo mío, biólogo de la NASA, Ken Nielsen, y Ken Nielsen le habían encargado de descubrir si había vida en otros universos. Esto se lo había encargado la NASA y él pertenecía a una facultad de Buenos Aires. Y Ken Nielsen, yo asistí a la reunión del grupo de 30 expertos a los que estaba doctrinando o sugiriendo cosas para no equivocarse en sus previsiones de cómo sería la vida dentro de 20 o 30 años. Y... y les dijo, o empezó diciendo que me extrañó cada vez que veáis algo raro, cada vez que veáis algo que no entendéis del todo, cada vez que veáis algo relativamente misterioso que no está nada claro, ¿por qué está allí? Por favor, centrad todos los ordenadores solo en eso y vuestra atención, porque puede ser vida. Y dirigiendo eso a mí me dijo, Eduardo, life is a mistake. O sea, la vida es una equivocación. y tenía más razón que un santo. O sea, la vida, aún hoy, no sabemos muy bien cómo de unas partículas inermes, sabemos cuándo en la Tierra empezamos a disfrutar o a padecer la vida de los demás, pero no sabemos muy bien cómo surgió la vida. Entonces, yo a mis alumnos siempre les digo, oye, no os desaseguéis, o sea, estad tranquilos si no entendéis algo, porque lo que no debéis olvidar son dos cosas. Primero, que es muy difícil comprender algo, que es muy difícil porque la vida es un error, es una falta, es algo, algo ha ocurrido para que salga la vida, ¿no? Y la segunda cosa que hemos aprendido con el tiempo es que no es verdad, como dicen ahora siempre la prensa y los políticos, que se trate de un problema de recortes y de un problema de falta de recursos, ¿no? Sino que es un problema de falta de conocimiento. O sea, realmente nuestro problema y por eso hacéis muy bien haciendo lo que estáis haciendo es buscar de este conocimiento aquella pequeña parte que todavía desconocemos. ¿Qué? Yo estoy viendo si me puedo mover, ¿sí? ¿Y me podéis oír igual? Pues es fantástico, ¿eh? lo que hace lo que hace la técnica, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que Linás, Linás es un científico de origen colombiano que trabaja en la Universidad de Nueva York y él y él siempre dice, oye, no dice lo de life is a mistake, pero dice somos absolutamente distintos de los crustáceos. O sea, los crustáceos tienen el cerebro, hay el cerebro, tienen el esqueleto por fuera, y la carne por dentro, exactamente al revés de lo que nos ocurre a nosotros, que tenemos la carne por fuera, yo siempre les digo a mis amigos, oye, podéis mirar mi carne y veríais las manchas esas marrones que ni yo sé muy bien por qué están aquí, de pronto, con la edad, salen unas manchas marrones, os lo anticipo para que no os sorprenda eso, y dice Linás, lo único que ocurre es que de cuello para arriba somos idénticos a los crustáceos, o sea, realmente tenemos la calavera por fuera y la carne, es decir, el cerebro por dentro, y por eso no sabemos nada del cerebro, porque no se ve, no es como la carne de la mano con las manchas que podéis detectar enseguida, o sea, tenemos una constitución que ha dificultado mucho el conocimiento del cerebro y sin el conocimiento del cerebro difícilmente vais a saber lo que os pasa por dentro, la gente es curioso, pero tiene muy poca idea todavía de lo que les pasa por dentro. ¿Y qué otra razón hay de esta insospechada o insospechado desconocimiento? Pues hay el haberse valorado históricamente el impacto atrás, de esta ella lo notaba con una especie de flechazos pequeñitos que se incrustaban en la espalda. Me dicen que un 50%, y lo dicen los estadísticos, o sea, que debe ser verdad, un 50% de la gente considera que ha visto a su coniugue difunto de alguna manera o en sueños o en la vida andando por la calle y de pronto lo he visto y estaba como estaba antes. Y luego tenemos la cosa del toca madera, toca en Barcelona dicen toca fusta, pero es lo mismo, o sea, la gente está convencida que si tocas madera un porcentaje muy importante de esta gente descubre lo que está ocurriendo. Y es lo mismo que ha ocurrido con la crisis, o sea, en la crisis, si os fijáis, bien, ahora ya mi amigo Zapatero se fue y ya no oigo tanto decirlo, pero él al comienzo estaba absolutamente convencido de que la crisis era planetaria, o sea, que la crisis estaba provocada por un desfalco, por algo que ocurrió en la banca mediana de Estados Unidos que generó una crisis planetaria. Bueno, para un economista era difícil aceptar eso de entrada porque, como sabéis, normalmente los déficits de unos países tienen que ser iguales a los superávit de los otros a nivel del planeta. O sea, a nivel de planeta solo habría crisis planetaria, digo yo, si generáramos un déficit con Neptuno o con Saturno o con cualquiera de los otros planetas. pero, como eso es imposible, realmente lo que hay que aceptar es que la crisis no es planetaria, sino que la crisis es de unos países específicos que por razones específicas han caído o están en crisis. O sea, que duda cabe que el diagnóstico erróneo de la crisis contribuyó a aumentar las dificultades para solventarla. O sea, la gente no estaba, realmente los gobiernos no estaban tratando el problema real para resolver la crisis. Ken Nielsen tenía razón al decir oye, life is a mistake, descubrir algo nuevo es muy difícil. Y eso me recuerda a una anécdota de Einstein que estaba siendo entrevistado por un literato francés y le dijo en un momento dado el literato francés que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, le dice pero vamos a ver, ¿no tomas ninguna nota de lo que estamos hablando? ¿Y si esto fuera simplemente la introducción a un descubrimiento enorme que vas a hacer dentro de unos segundos? Y Einstein le contestó, mira, si descubriera algo de verdad que valga la pena, no temas que no necesitaba ninguna libreta, me acordaría perfectamente de lo que estaba descubriendo. O sea que es verdad, es verdad que básicamente lo que ha habido es una falta de conocimiento. Entonces, dejadme que os hable de algunas de las cuestiones que más han contribuido a generar esta falta de conocimiento. Yo creo que la primera desde luego es típica de las sociedades industriales que nacieron a raíz de la revolución científica primero e industrial después. O sea, hubo una especie de jerarquización de las competencias. En primer lugar, por encima de todo, estaban las matemáticas y la química. Hoy les decía yo a los amigos de la escuela que realmente no ha pasado tanto tiempo desde cuando yo mismo, ahora me acuerdo de Chubnowski, un físico de la universidad de no sé qué en Estados Unidos que me decía los biólogos, porque escribió un libro y me había pedido que hiciera el prólogo para el libro y a la hora de hacer el prólogo le digo ah pues mira te voy es que acabo de ver un tema de biólogos muy interesante me dijo no, biólogos no son científicos. O sea, para muchos físicos en aquel momento un biólogo no era un científico o sea, venía era casi como un psicólogo y es muy curioso pero esta jerarquización de las competencias en las en virtud de la cual en primer lugar estaban las matemáticas luego la física luego la química luego no sé qué más y la biología y al final de todo la danza yo tengo una hija que hizo con Marco con ¿cómo se llama? Víctor Ullate con Víctor Ullate cantidad de años y y un día le dije oye pero vamos a ver ¿qué te ha aportado la danza? y me dijo todo digo ¿cómo todo? dice sí porque la danza me hizo olvidarme de mi dolor cuando se me rompían los tobillos o me sangraban las rodillas debido a los ejercicios y yo pensé para mí es verdad que que mi hija Carolina se puede encontrar es esa ecóloga en 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 un pueblo de Alicante que no sé cómo se llama Altea en Altea pues es ecóloga y está en Altea fue elegida para el ayuntamiento y ha gobernado como buena ecóloga que es lo que debieran hacer yo creo primero con los socialistas y luego con el PP lo que le importaba es la ecología pero lo que es verdad es que para ella la manera de competir con otro con otra persona podía ser diversa pero había una cosa en la que le iba a ganar de todas todas y es en olvidarse del dolor del dolor de las rodillas y de los tobillos y por eso creo que las cosas le han ido bien pero el tema es que en la sociedad industrial de la que venimos todos lo interesante lo primordial era la inteligencia era lo que llamábamos ¿cómo lo llamábamos? el conocimiento racional o científico es lo que contaba con relación a la intuición que no contaba para nada tuvieron hubo una especie de obsesión que levanten la mano aquellos de vosotros a quienes han hecho alguna vez un test de IQ de coeficiente intelectual todos prácticamente pues no vale para nada o sea es absolutamente irrelevante pero eso es lo que daba trabajo y es por eso que hemos seguido y seguimos todavía con ello porque está comprobado que el que tenía muy buena nota en el IQ encontraba más fácilmente trabajo que el que no la tenía y lo que hemos descubierto ahora es que en nuestras cuerdas cerebrales la intuición ocupa casi todo el espacio que creíamos que ocupaba la razón yo siempre y nunca olvidaré una una viejecita no sé cuántos años tendría 70 80 ahora ya no me atrevo a decir 70 porque yo tengo 77 pero pero tenía muchos años y y me vino me interrumpió en la calle y me vino llorando y le dije no llores no vale la pena es una tontería y dice sí es porque de verdad que tengo ganas de agradecerle a usted y a aquellos como usted que me han ayudado a recuperar mi confianza en la intuición porque mis abuelos mis padres mis hermanos mis hijos todo Dios me machacó la intuición y me decían que yo solo tenía que creer en la razón en 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 lo demostrable bueno y hoy sabemos pero hace muy poco tiempo lo sabemos desde hace 7 años o así gracias a a John Barr y su equipo de Yale en Estados Unidos que descubrieron que realmente la razón no contaba para nada al lado de la intuición la intuición absorbía el 90% del pensamiento a la hora de aprender algo y esto me diréis bueno para qué nos sirve esto hombre nos sirve para una cosa y es que tenemos que olvidarnos de que el pensamiento fruto de la intuición que es una fuente de conocimiento tan válida como la razón también exige cierto trabajo preparatorio o sea o exige soñar o exige leer o exige que de pronto te acuerdas te viene la intuición de algo y no te viene como se por nada ni para nada o sea que una de las grandes cosas que hemos descubierto es el papel dominante de la intuición con relación a la razón y eso eso es muy importante que otra cosa que otra cosa hemos descubierto hombre yo me acuerdo del IQS del instituto ahora con lo del catalán no me acuerdo nunca sí de Serriá donde estuve dando clases siete u ocho años y resulta que en el instituto de de Serriá yo mi mejor alumno el primero de la clase pero de lejos era un tío que consideraba una traición a su familia a lo que había heredado a lo que era cambiar de opinión lo consideraba absolutamente no solo un error sino una traición a lo que había heredado a lo que había pensado toda la vida y cuando yo intentaba inútilmente decirle oye debieras mirar un poco lo que lo que te lleva a cambiar y dice no, no es que no no me lleva a cambiar nada bueno total una uno de los grandes dificultades una de las grandes dificultades con que nos hemos enfrentado es el tema de la dificultad de que la gente cambie de opinión o sea no no yo siempre digo aprender es muy importante pero desaprender las chorradas que nos han enseñado cuesta mucho más y sabéis vosotros lo que habéis desaprendido los últimos dos años difícil difícil normalmente la gente sabe la cantidad de cosas que ha aprendido en los últimos dos años pero no sabe la cantidad de cosas que ha desaprendido o que debiera haber desaprendido en los últimos dos años y cuando hablo de eso yo siempre me acuerdo de una nieta que tengo creo que tengo tres o cuatro se llama ¿cómo se llama? la hija de la hermana mayor de Alex Alexia es verdad pues Alexia un día estábamos comiendo en el Ampurdán en un lugar donde he vivido durante 30 o 40 años y y de pronto me dijo como enfadada aunque es muy dulce y no y no se enfada nunca del todo me dijo oye Abu me llaman Abu de abuelo y dice sí oye Abu y dice y por qué te empeñas en quitarme los cubitos de hielo que tengo en mi vaso a mí que me gustan los cubitos de hielo más que el agua y yo me quedé mirándola y pensando pero de qué me está hablando si yo no le he tocado ni el vaso ni los cubitos de hielo ni nada bueno total que lo que ella no se había dado cuenta es que los cubitos de hielo con el calor se licuaban se transformaban su estructura en líquido y me sirvió para intentar convencerla sin mucho éxito de que si hasta la estructura de la materia podía cambiar y cambiaba de sólido a líquido y de líquido a gaseoso si la ponías en el fondo ¿cómo caray podía pensar ella que no cambiaría de opinión o de idea si hasta la estructura de la materia cambia y eso yo os aconsejo que os servirá en la vida y que sirve mucho y que es un aprendizaje constante el habituarse a esta situación que es la que existe realmente en el tiempo la segunda cosa la segunda cosa yo creo que no que cuesta olvidar es lo que os decía de los apaños o de los recortes o sea lo que cuenta de verdad por encima de todo es el conocimiento y será más difícil o menos difícil como para los geólogos y estos que vi en Valencia ayer aprovechar realmente qué cosa de lo que cambia podemos aprovechar para que el que aumente o disminuya la cantidad del problema sea irrelevante la segunda o la tercera cosa que yo he notado que que falta mucho ah este es John Bar le queremos reír a John Bar sí podemos John Bar sí este es el de la siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia deliberadamente ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo evolutivo hace muchos cientos o millones de años y que la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución por tanto hubo necesariamente muchos sistemas inconscientes útiles y adaptativos que guiaron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirnos durante centenares de miles de años la conciencia llegó luego pero eso no quiere decir que los antiguos sistemas desapareciera es una verdad como un templo o sea hemos subestimado el hecho de que la intuición es una fuente del conocimiento tan válida como es la razón y si os fijáis bien veréis que nuestra manera de pensar al comienzo mientras fuimos nómadas mientras fuimos nómadas resulta que la parte del cerebro que se activaba era siempre por razones fisiológicas y muy localizadas básicamente el hambre o la sed el sexo tal vez o sea eso era y nada más pero hace unos cien mil años este descendiente de de los primates de que nos hablará mañana Pablo este descendiente de los primates empezó a preocuparse a pensar en el bienestar de los demás o sea hace como unos cien mil años resulta que lo que activaba sus circuitos cerebrales no era solo una razón de tipo localizada como el hambre o la sed y fisiológica como el hambre o la sed sino muy internacional muy imposible de de cifrar como era la empatía como era la posibilidad de sentir o de ponerse en el lugar de los demás y allí empezó a cambiar muchas de las cosas que hoy son nuevas o distintas hay un cambio evidente si esto es así vamos a ver lo que ha ocurrido yo eso lo he visto cuando tienes 77 años puede que olvides más cosas que antes yo lo noto sobre todo entrando y saliendo del coche te cuesta más entrar y salir del coche de lo que os cuesta la mayoría de vosotros pero hay una cosa que es evidente y es que cuando generalizas las posibilidades de de dar prestaciones que hasta entonces no podía obtener fácilmente la gente como las sanitarias las de seguridad las de seguridad ciudadana etcétera llega un momento en que vas añadiendo necesidades o satisfacciones pero tarde o temprano conducen a una situación a menos que cambies otras cosas que podemos hablar hoy de desfalco o sea el esquema no puede generalizar no puede absorber el sacrificio que supone el generalizar todo tipo de prestaciones a menos a menos que haya cambios radicales y que todavía no se han producido en las reformas de las políticas de prevención si me decís cuál ha sido una medida típica de prevención que ha ahorrado miles de millones de dólares a qué medida o en qué medida estaríais pensando una medida de prevención que emite el que permite no recurrir a las prestaciones individuales individuales de cualquier tipo la medicina preventiva es una de ellas o sea la medicina que viene la medicina de de la salud con relación a la medicina que tenemos hoy que es la medicina de las enfermedades o sea lo que tenemos es una medicina de las enfermedades y no hay suficiente por ejemplo está comprobado mil veces que la madre sometida a tensiones arteriales de lo que sea por la soledad sus hijos lo sufren el doble de lo que sufre el promedio de los hijos quiero decir que hay una serie la soledad por ejemplo la soledad yo he visto chiflados por culpa de la soledad y España es uno de los países en donde hay más suicidios de jóvenes por soledad por por no saber cómo tejer cómo destejer cómo la soledad entonces evidentemente vosotros veréis las posibilidades pero os ayudarán poco todavía de aumentar estas políticas de prevención por cien por mil porque es absolutamente imprescindible para disminuir las tensiones que hay hoy día sobre la demanda de la demanda individual particular de prestaciones nada más que más os quería decir de esto de los problemas con los que os vais a encontrar en primer lugar tal vez el que hayamos aprendido mal determinadas competencias una una vamos en la sanitaria desde luego es una típica y yo recuerdo haber hablado con muchos médicos americanos que consideran absolutamente normal cuando tratan con un paciente el dirigirse a los docenas de sistemas informáticos que existen para poder decirle a una persona cuáles son las posibilidades que tiene de caer víctima de una enfermedad determinada y no de otra cuando yo he visto cuando he querido ver en España las posibilidades de aplicar lo que en Estados Unidos es pan corriente y normal me he encontrado con que en las facultades no se enseñaba esta aplicación de la genética lo suficiente para que los médicos pudieran realmente contentar o dar una satisfacción a sus alumnos la primera la primera conclusión que yo he hecho de menos en este campo es las técnicas de comunicación digital bueno Octavi nos está demostrando que a veces funciona pero pero realmente cuando yo una vez me acuerdo que hablando con un funcionario ingeniero de Telefónica me dijo no hombre en Telefónica eso lo tenemos absolutamente asimilado y cuando hablé luego y le dije al presidente de Telefónica la actual presidente digo oye me ha dicho uno de tus ingenieros que no hay ningún problema a la hora de interpretar y de comunicarse bien y rápidamente mediante un vocabulario digital y me dijo venga hombre que dices el problema básico que tenemos es ese o sea la gente acaba de aprender un poquito los rudimentos de lo que será el futuro lenguaje digital pero les falta mucho incluso a los jóvenes para realmente controlarlo en la medida que hace falta o sea que las técnicas de comunicación digital serían las competencias no aprendidas que será inevitable forzar que será inevitable el promover lo segundo es el tema de la atención y eso yo me he encontrado muchas mamis y papis en la calle que me dicen oiga dígame por favor alguna manera de que pierdan esa manía que tienen mis hijos o mis hijas de buscar un como lo llamáis eso un videojuego lo que sea están todo el rato concentrados en esto hasta tal punto que no se me concentran de verdad en lo que hace falta y yo me acordaba siempre en este caso de una camiseta de un estudiante americano que dice mom it is not a deficit attention it is that I am not interested o sea realmente es lo que ocurre no están interesados en nuestro mundo y algo tenemos que hacer para conciliar entretenimiento y conocimiento yo en mis clases que daba clases en el instituto químico de Sarriá durante ocho años notaba el día en que dejaba de entretener a mis estudiantes aquel día ellos cesaban a la hora de aprender o sea mi consejo es que tanto en la empresa como en la facultad vayáis con una sonrisa un poquito en los labios y que si vais con la cara cruzada vais a llevar a la empresa al fracaso y a la quiebra con toda seguridad y yo lo he visto eso en los bancos en bueno para que os voy a contar pero es es así como era este país era muy serio luego trabajar en equipo teamwork es es otra de las competencias que no hemos sabido prodigar o sea yo he tenido y vosotros habréis tenido también colegas en el trabajo que cuando recibían un mail con una información interesante la ocultaban y no te decían nada de que habían recibido este mail porque ellos consideraban que vamos que era divulgar un secreto y que te crearía más problemas que hay que cambiar totalmente o sea hay que ir al teamwork a saber crear equipo a saber intercambiar información tanto tanto más cuanto que en estos momentos si me forzarais a decir oye antes de irte un rato que es lo que crees que va a cambiar más los próximos años os diría sin lugar a dudas que es no sé como se dice en buen castellano pero en mal inglés hay la multidisciplinariedad o sea tú tienes que estar embebido de distintos universos y distintos lenguajes para poder de verdad ver lo que está viniendo hay un un ingeniero de origen indio que trabaja para cuál es la compañía IBM claro IBM forma parte del patronato de la fundación y se llama Ajay Royuru o algo parecido y un día le pregunté digo pero tú qué eres de profesión porque está dirigiendo todo el equipo de investigadores de IBM cerca de Nueva York y me dijo I am a computational biologist o sea un biólogo computacional y dices y a priori qué tiene que ver una cosa con otra pues para él era absolutamente esencial y a mí ahora cuando me viene gente joven estudiantes y me dicen oye he terminado derecho ¿en qué puedo profundizar ahora? les digo matemáticas o biología o algo totalmente distinto porque es lo que viene y no es lo que viene lo que ellos piensan lo que viene es justamente esta multidisciplinariedad que te permite no en esto Marx que se equivocó en casi todo como yo digo solo tuvo razón en una cosa y es que hablando a los monetaristas les decía sabéis cada vez más de menos hasta que lo sabréis todo de nada y es absolutamente verdad o sea la especialización te desvincula yo he vivido en Haití como representante del fondo monetario me parece que cinco años y y allí me di cuenta hasta qué punto realmente una religión en este caso equivocada te desvinculaba del resto de la humanidad y hacía de ti un país subdesarrollado forever o sea y eso lo he discutido luego con con haitianos inteligentes formados en Estados Unidos y me decían es absolutamente verdad o sea te duermes en en Petionville con el canto del vudú de la gente bueno y luego te encuentras con que tu chofer aquel día en en el maletero tiene el cuerpo de un de un no sabes quién porque lo quiere esconder o sea que es nefasto la ausencia de comunicación con las otras civilizaciones con los otros conocimientos y eso es algo que no es fácil de aceptar bueno dejamos esto de momento y decidme qué es lo que podemos hacer para poner las primeras ¿cuánto llevo hablando? porque yo me puedo pasar 50 minutos es una burrada bueno pero pues dejadme 10 minutos como máximo decir por qué hoy somos o podemos ser tan optimistas de saber que realmente con muy poco esfuerzo adicional vamos a poder cambiar las cosas en el sentido que queremos y yo por eso me gusta el recordar primero lo que son los cimientos realmente lo que son los cimientos de la gestión que es lo que falta emocional del aprendizaje emocional ¿cuáles son los cimientos? ¿qué es lo que nos permite hoy gestionar las emociones las intuiciones que os decía que son más importantes que la razón? bueno pues hay tres grandes descubrimientos el primero es el de VAR y su equipo o sea es explorar las posibilidades que tenéis de profundizar en algo que es tan importante para el conocimiento como la razón me refiero a la intuición y no hay ninguna duda hoy ya de que podéis utilizar la intuición como una fuente de conocimiento tan válida como la razón la segunda cosa o el segundo cimiento fue dado por una científica inglesa ¿tú te acuerdas cómo se llama ella? Macguire Macguire sí Eleanor es buenísima pero nadie habla de ella y dices pero que tardan la gente en darse cuenta de que realmente esta descubrió algo inopinadamente importante ella fue la autora explicadora de lo que es el conocimiento el conocimiento la pragmaxis o pragnosis o la plasticidad cerebral la plasticidad cerebral ¿qué le pasó a esta? a la Eleanor ella por pura casualidad un día viviendo en Londres eso te ocurre no me extraña que te ocurra yo viví 11 años y tiene un callejero imposible Londres no hay manera si logras aprenderte las calles centrales te queda todo por conocer Patney te queda bueno te queda todos los barrios a los que no puedes alcanzar y ella se dio cuenta de que los taxistas de Londres tenían un hipocampo cuyo volumen era netamente mayor que el hipocampo del promedio de los ciudadanos de Londres y trabajaron en esto me parece que como de cuatro o cinco años todo un equipo y al final lo pudieron demostrar o sea realmente lo que demostraron fue que lo que ellos llaman la plasticidad cerebral y que yo llamo el poder infinito que de pronto cuenta se dota al individuo para cambiar lo que hasta entonces parecían ser las estructuras del equilibrio cerebral resulta que que lo importante es la fuerza de voluntad es el tiempo son las horas eso luego se ha demostrado lo de las horas al estudiar los temas en Estados Unidos de las horas que Bill Clinton los dos últimos han dedicado eran no sé si tres mil horas más o menos pero más o menos todos habían dedicado las mismas horas a profundizar en el conocimiento en su conocimiento y llegado a la misma conclusión a base de esfuerzo puedes conseguir cosas inimaginables y eso es muy importante porque yo mismo he crecido con esta separación bestial entre lo que era el conocimiento genético modulado por por tus genes y lo que era el aprendizaje de carne y hueso de la vida escolar o sea que la segunda cosa que aprendimos y que fue muy importante y yo le conozco al personaje que se llama tú sabes cómo se llama no el mal no bueno da igual ahora se me ha olvidado pero es un es un psicólogo que ha dirigido durante más de 20 años en la Universidad de Columbia a a los equipos que han puesto los cimientos de la plasticidad cerebral o sea ello él es un es un personaje que tiene gracia porque hizo unos vídeos que la BBC copió y yo también copié para redes en el que queda evidenciado que los niños entre los dos años los tres años y los nueve años disponen de una ventana del tiempo disponen de una ventana en la que es posible que aprendan lo que parece imposible y yo me acuerdo muy bien que el último experimento bueno el experimento de de este señor consistía en explicarles a todos cuáles eran sus sentimientos primarios y la maestra iba con un marshmallow que dejaba en su mesa en el pupitre y le decía a la niña de cinco años mira si eres capaz de controlar tus instintos y no te comes este marshmallow durante los diez minutos en que yo voy a estar fuera cuando vuelva te voy a dar un segundo marshmallow no te quiero decir lo que te va a ocurrir si te comes el el marshmallow entre tanto y bueno el hecho es que la niña las fotos las habéis visto se da la vuelta para no ver el marshmallow y y y y con los pies para arriba y para abajo todo el rato pero consigue controlar sus instintos y no se come el marshmallow y sin embargo hay lo que llaman en Barcelona albandarra que coge el marshmallow y se lo pone en la boca y lo vuelve a dejar para que no lo note nadie bueno resulta que la niñita de cuatro años era capaz luego en la adolescencia de hacer frente a las amenazas de la droga y en cambio el que se había comido el marshmallow para que no se dieran o la mido el marshmallow para que no se dieran cuenta los demás a este era muy difícil salvarle y en realidad era víctima de la droga del paro y del desconcierto ¿no? o sea que este era digamos o estos son los cimientos de lo que llamamos el aprendizaje social y emocional hay uno y con eso termino hoy hay uno que quiero mencionar porque es muy es muy significativo y es el famoso elemento de John de Ken Robinson o sea Ken Robinson se dio cuenta de que realmente la gente cuando va creciendo puede que no tenga ningún elemento ningún deseo intangible irreconocible fuerte les cuesta mucho a veces a veces como le pasó a Mozart pues a los cuatro años sabías que lo que te interesaba era la música ¿no? que tu elemento era la música que lo que te hacía vibrar era eso y otros lo saben a los 15 años que es el ¿cómo lo llaman? eso en el mar el surfing ¿no? el controlar la ola que no es una cosa fácil ¿lo habéis probado el surfing alguna vez? ¿sí? yo lo he probado y me he caído cada vez pero es es algo que requiere muchas horas mucho tiempo el profundizar y controlarlo ¿no? y es muy importante y con eso termino y os lo quiero simplemente recordar ¿por qué? ¿por qué es muy importante? porque el tema del control es la próxima venida o sea los científicos o el espíritu científico ya no nos va a bastar con abrir la ranita en dos partes y ver lo que hay dentro de la ranita en otras palabras no nos bastará ya no nos basta observar lo que ocurre queremos controlarlo y eso es más difícil y eso requiere otro tipo de formación que la que hemos recibido con lo que os he dicho creo que os he dicho más que suficiente para intuir que realmente el tipo de educación que se está dando tenéis razón en intentar obviarla y renovarla oye muchísimas gracias por vuestra gracias 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 Gracias.